La Alquería ocupa un edificio bonito del siglo XB Chicaí en un precioso entorno de montaña. Ofrece habitaciones con encanto, que disponen de conexión wifi gratuita y televisión de pantalla plana. Este hotel está situado en el centro de Rafales, junto a la Plaza Mayor, que es patrimonio de la humanidad. El ayuntamiento y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XB Chica, están a pocos metros. Las montañas de los alrededores son ideales para practicar senderismo y ciclismo. Todas las habitaciones tienen calefacción, aire acondicionado y baño privado. Todo esto se combina con elementos tradicionales, como paredes de piedra y arcilla. El restaurante del hotel sirve platos tradicionales aragoneses. También hay un salón común con chimenea. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com